En los próximos minutos vamos a tener el enorme placer de charlar con el artista segoviano Luis Moro. Está exponiendo en Texas, en Estados Unidos, la carpeta Memoria en homenaje a la filósofa María Zambrano. Desde allí charlamos con él. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días allí para ti en Estados Unidos, en Texas. Sí. Bueno, gracias por estar con nosotros estos minutos. Lo primero, estás en Estados Unidos presentando esta carpeta gráfica Memoria en homenaje a María Zambrano. Así es. Cuéntanos cómo han sido estos días esta presentación allí en Estados Unidos. Bueno, pues ha sido un mes la verdad bastante emocionante porque hemos estado en tres ciudades, San Antonio, Houston y Dallas, presentando esta carpeta y también presentando obras cartográficas en la feria de Dallas, que hemos sido la única galería española que representaba a nuestro país en una de las ferias más importantes del sur de Estados Unidos. ¿Cómo han recibido allí este trabajo, esta carpeta en honor a María Zambrano? Es decir, ¿es conocida allí la filósofa? Bueno, yo he tenido la suerte que se interesó en lo que son las diferentes casas de España en estas ciudades y varias universidades como la UNAM de San Antonio, la Universidad Rice University en Houston y el Latino Cultural Center en Dallas. Entonces, digamos que ha venido un público bastante entendido en el tema de literatura, han venido profesores de literatura, expertos en literatura contemporánea, casi todos conocían a María Zambrano y bueno, también siempre viene un público curioso de descubrir nuevas temáticas, como es de este caso María Zambrano, que es más conocida en México, quizás por su exilio en México y en Cuba, ¿no? Quizás es uno de los países donde era más significativa ella, ¿no? Su filosofía y su memoria, que es el título de la carpeta. Así es. Has estado además también allí, ¿no?, en Ciudad de México, Luis, presentando también a María Zambrano. Sí, lo hemos presentado en el Ateneo Español de México en el mes de diciembre, que estuvo la exposición como hasta casi marzo. Sí, efectivamente. Bueno, y ahora estás, como nos comentabas, en esas tres ciudades, una de las tres ciudades más importantes de Texas. Cuéntanos, Luis, desvélanos un poquito sobre memoria, sobre esa simbología en homenaje, como decíamos, a María Zambrano, ¿no?, esa filósofa también tan especial y que veía, por ejemplo, en símbolos como la paloma, ¿no?, o los gatos, también, que vemos en esa carpeta, pues, ideas como la paz o la libertad. Bueno, yo creo que ahora, precisamente, esta carpeta está más vigente que nunca, ¿no?, y de actualidad. Precisamente en un momento en el que el mundo vuelve a convulsionarse con las guerras, ¿no?, en este caso la guerra de Ucrania, pero no es la única guerra, siguen diferentes guerras en el mundo, como María Zambrano dejó un mensaje importante de paz, tanto en su juventud, cuando vivió y sufrió la guerra civil española, el exilio, la guerra mundial, en concreto su hermana, le afectó mucho porque mataron al marido de su hermana y ella, bueno, pues, incluso estuvo prisionera del ejército nazi. Como María Zambrano, siempre fue muy solidaria y muy responsable con el tema de la paz. Incluso el último manifiesto que escribió en su vida fue contra la guerra de Irak, en el año 90-91. Bueno, entonces, digamos que la paloma, que es uno de los símbolos de esta carpeta, pues, tiene una fuerza simbólica en este momento, ¿no? Y todo el discurso de Zambrano, porque, bueno, yo aprovecho también la ocasión para hablar tanto de María Zambrano, sino también con la profundidad de su pensamiento, ¿no?, cómo tuvo ese puente entre la poesía y la filosofía, un tema importante, ¿no?, para darnos un hálito de esperanza, ¿no?, en un momento, pues, como el de ahora. Así es. Esta carpeta, como decíamos, Luis, memoria, incluye la memoria de esta filósofa de María Zambrano, con su simbología, decíamos, la paz o la libertad expresada en la paloma o los gatos, también decía ella, que son símbolo de aquellos que hacen lo que quieren, ¿no?, y lo que desean. Tiene, además... Sí, independencia y democracia, también, ¿no? Eso es. Tema importante para recuperar en algunos países, porque... Vemos que el mundo está en un momento en el que tenemos que mirar a los grandes valores y a los clásicos, ¿no? Y María Zambrano ya la podemos considerar un clásico dentro de la filosofía. Así es. Tiene también, decía Luis, esta carpeta, un proyecto audiovisual añadido. Efectivamente. Tuvimos una beca del Ayuntamiento de Segovia. Ha habido varias becas a lo largo de estos años. La primera fue del Gobierno de México, en Conapulta, para nuevas tecnologías. Tuvimos otra beca el año pasado, con la Galería Rodrigo Jarranz y el Ministerio de Cultura, para seguir con la aplicación de Realidad Aumentada, una aplicación que hemos hecho propia, que la carpeta también tiene dos litografías con Realidad Aumentada. Y después los vídeos que realizamos con la UBA, la Universidad de Valladolid, en Segovia, con todo el equipo en sus instalaciones y que lo presentamos en primicia precisamente allí, en Segovia. Y con voz en off de la Premio Cervantes, Elena Poniatosca, con la presentación que hizo sobre María Zambrano, y poemas recitados por Marife Santiago, que en Segovia es bien conocida. Y también en toda la itinerancia llevamos unos versos y una litografía, unos versos que nos escribió Mercedes Gómez Blesa, que también tenemos la suerte, de estas dos grandes mujeres zambranianas, que pertenecen a la Fundación María Zambrano, filósofas, escritoras y poetas ambas. Con lo cual yo creo que estamos dejando el papel de la mujer española en un lugar bastante alto a nivel internacional, dado que María Zambrano precisamente fue una precursor en ese sentido. Eso es, eso es. Pues Luis, después de Ciudad de México y de Texas, ¿cuál es tu próxima parada? Lo siguiente me han invitado a exponer en la Bienal Antropocene de Roma, con lo cual volveré a la Chita Eterna después de más de 20 años que llevo sin ir. Quizás este periodo mexicano, que ya llevo casi 14 años por aquí exponiendo en diferentes sitios, pues se ha hecho que cuando volvía, volvía a España y no he tenido tiempo de ir a Italia. Y ahora me han seleccionado también en un museo en Benevento, una exposición colectiva de 30 años de coleccionismo en Italia. Con lo cual, pues estos dos motivos me van a hacer volver a Italia y después, como siempre, pues quiero pasar por Segovia, por sus fiestas, el verano. Y estamos preparando también un proyecto con el Museo Nacional del Vidrio. Qué bien. También con el Esteban Vicente. O sea, va a haber proyectos también por nuestra tierra, porque, como sabéis, pues siempre me gusta el volver y poder presentar en primicia siempre en esta ciudad. Y a nosotros, a nosotros disfrutarte y disfrutar de tu arte, Luis, aquí en tu casa, en Segovia. A ver si te vemos pronto por aquí. Un beso enorme y muchísimas gracias. Saludos a todos los amigos por nuestra ciudad. Y nos veremos pronto. Y que disfruten del Titirimundo y que esta vez no podré estar allí por estos compromisos que tengo, pero lo llevo siempre en el corazón. Ese festival tan importante y tan emotivo de Segovia, ¿no? Tan especial, tan especial. Luis, muchísimas gracias. Un placer. A vosotros. Hasta pronto. Bueno, pues Luis Moro, desde Texas, nos presentaba su obra Memoria. ¡Gracias!